Está por allá, bien. Bien, venimos, ya estuvimos en el comedor, ya hicimos la prueba de calidad de lo que... Ah, hiciste la prueba de calidad, bien. Hicimos la prueba de calidad y ya está aprobada. Viene ese desayuno. Perfecto. Se aprueba. Bien. ¿Te vi con pausa activa o no? No, 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 hicimos lo que era la prueba y de ahí nos fuimos a... Un poquitito más adelante nos fuimos al Colegio San Martín. Bien. Y en el Colegio San Martín se desarrollaba hoy, mañana y tarde en realidad, ¿no? Esta asamblea permanente en la cual están reclamando varios ítems, digamos. Sí, se llevó a cabo la conferencia de prensa hacia las 11 y 30 fue la conferencia donde estuvo presente Juan Chávez, el secretario general de Ardu, y José Rodríguez, docente y trabajador del Colegio San Martín, donde, bueno, comentaron a los medios cuáles son los reclamos que tienen, cómo está la situación del colegio actualmente. Y, bueno, ahí podíamos ver en la cartelería cuáles son los pedidos y cómo se están expresando los y las trabajadores del Colegio San Martín. Así que los escuchamos, sí, a Juan Chávez y a José Rodríguez, que, bueno, nos amablemente dieron su tiempo para poder comenzar con Hoy es Mejor. Así que los escuchamos. Dale. ¿Cuál es el objetivo que tienen con respecto a esta conferencia de prensa? Bueno, aquí es lo principal que se busca comunicar y manifestar también. Bueno, desde el gremio nosotros hemos acompañado a la protesta que tienen los profesores de acá, o sea, todos los profesores. En segundo lugar, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos es que haya una solución lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque esto se está dilatando en el tiempo. Hay una información de que se han cubierto todos los cargos y en realidad no es así. En algunos casos, desde la parte gremial, nosotros queremos que los cargos se cubran como corresponde, es decir, mediante designaciones y no reconocimiento de servicio. Eso en primer lugar. En cuanto a los vedeles que también, que muchas veces dicen si son importantes o no son importantes, son muy importantes porque son los que están, digamos, custodiando, cuidando y bregando por la salud de los chicos en los recreos, por cualquier accidente que se pueda producir, toda la información que se le tiene que brindar a los padres y eso está muy descuidado. Y eso también ya viene desde comienzo de año. Como lo dijo acá el profesor anteriormente, a cargo de UNED, por ejemplo, hay más de 200 estudiantes y eso es imposible el cumplimiento. Nosotros ya hemos solicitado al rectorado, ¿no es cierto?, de que esto se solucione en forma inmediata, así como otras cuestiones, por supuesto, que acá el profesor va a detallar y que aún así, si no se soluciona, nosotros ya hemos enviado una nota a la federación nuestra, aquí a la jornada histórica, para que tome intervención en esta situación y, bueno, y ellos también acompañen en este pedido. Así que nosotros esperamos que a la brevedad posible esto se solucione y se solucione en forma completa. No es solamente asignando los docentes en el aula que no se han cumplido en su totalidad, sino también a los presupuestores que creemos que es muy importante su tarea que desarrollan dentro del colegio. ¿Cómo se está llevando a cabo el contacto, la comunicación, se le paremos a ese tono? Con la universidad, ¿cómo es el diálogo? Bueno, el diálogo, una vez que se da, no hay problema. El problema, ¿cuál es? Es la frecuencia. Es decir, se inicia una sesión, una audiencia que solicitamos, hay conversaciones, hay casi acuerdos que luego muchas veces se conceden, pero muchas veces también se desconocen, diciendo que la interpretación nuestra es errónea. Nosotros simplemente lo que queremos es que el diálogo, una vez que comience, no se prolongue en el tiempo. Se tiene que estar dialogando todos los días. Si no puede la autoridad máxima, que es el rector, él tiene que designar otras autoridades que lo reemplacen de tal forma que no se interrumpa. Porque de esta manera va a pasar como ha pasado en este momento, que hemos comenzado desde el comienzo de año y hasta el día de hoy no tenemos la solución completa. ¿Y qué es lo que están jugando las familias de los estudiantes con respecto a esta situación? ¿Ellos están también manifestando, conversan con el colegio? ¿Cómo se hacen eso? Hasta ahora el compromiso de las familias se viene dando. Ellos se convocan por fuera de lo que es el cuerpo de docentes. En este caso nosotros estamos hoy convocados, o hace tres semanas estamos convocados, los docentes propios de la institución. Hemos tenido algunas reuniones que se ha personado acá al establecimiento, el rector de la universidad, donde él ha dado su palabra y compromiso para cumplir cada uno de estos puntos que nosotros estamos solicitando. Suplencia de preceptores, que todavía no hemos avanzado al respecto en nada y ya se ha dilatado con un plazo más de tres semanas, así que no hay avance. Suplencia de profesores, las cuales hemos llegado a un 85% de suplencias cubiertas. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro es reconocimiento y la creación de los cargos correspondientes para las personas que están desempeñando la función en los equipos pedagógicos y de orientación del colegio. Esos son los reclamos. Las familias obviamente que saben de esta situación, porque son los hijos los principales perjudicados, por la falta de profesores en las aulas todo el tiempo, la seguridad y el poco control que podemos tener tanto el ingreso y el egreso de los estudiantes, que es muy importante. Y siempre al tener una capacidad reducida de preceptores, la comunicación o el vínculo más efectivo entre las familias y los docentes lo cumplen los preceptores, papel que nosotros tenemos que remarcar acá y el cual no estamos teniendo. La situación es tan grave que tenemos casos de un solo preceptor por seis cursos que equivalen a 200 alumnos para el control de toda una mañana de una sola persona. ¿En las condiciones que se encuentran actualmente en el colegio se puede garantizar que se dan bien los contenidos para los estudiantes? Por el momento lo único que podemos garantizar como cuerpo de profesores y que de hecho ha sido nuestra prioridad es que las notas para el segundo trimestre y los exámenes que estuvieron pactados se puedan desarrollar para que los chicos no tengan un hueco ahí en la libreta y podamos seguir el curso normal con la pronta solución de esta problemática podamos retomar nuestras actividades. Lo único que se está haciendo es que los docentes que han adherido a esta asamblea por el momento no están dictando contenido pero sí estamos trabajando en el cierre de este segundo trimestre el cual ya estamos con tiempo cumplido y estamos en carga de nota esperando que todo esto se solucione. Bueno, Juan, ahí está lo que decían los docentes y Chávez del gremio Ardú. Bueno, lo que podemos destacar, bueno, lo que daban en esta conferencia de prensa primero el diálogo que hay entre lo que es el colegio y un lar si se dice que hay diálogo no es que está cortada la relación lo que sí manifiesta acá el secretario es como una continuidad o si podríamos decir que sea más constante este diálogo en cuanto a las soluciones y bueno, lo que dice el docente con respecto a lo que es el rol del preceptor los que fuimos al colegio sabemos el preceptor es el que te cuida que por ahí no solamente estamos hablando de una cuestión académica y de contenido sino más del cuidado de los estudiantes y como habla también de la salida, el ingreso de los estudiantes al colegio así que ahí podemos escuchar cuál es el reclamo y ahí en las imágenes podemos ver los carteles con los mensajes que están dando los trabajadores de ahí del colegio. Bien, bueno, lo vamos a seguir al tema hoy hablamos con Gabriela Aguirre de Sidiunlar también contando desde el punto de vista del gremio el reclamo por la carrera docente ayer hablaba también con nosotros el rector Daniel Quiroga diciendo que en gran parte eso se había solucionado bueno, el gremio y Chade sí, decía que se habían cubierto esas vacantes bueno, lo que decía Chade también y desde Sidiunlar o sea, Ardu y Sidiunlar es que, bueno, es más profundo esa transformación que están pidiendo respecto a la carrera docente vamos a seguirlo al tema seguramente gracias Juan gracias chicas